Después de 18 días con la firma del Acta de la Paz y con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana como comisión mediadora, los representantes se pusieron de acuerdo. La Conalle, la FENOCIN y la FEINE decidieron levantar el paro nacional que se concentró en la capital, pero que registró medidas de hecho como cierres de carreteras en casi todas las provincias del país. En caso de incumplimiento, en la firma que estamos poniendo en 90 días, no es cierto, tendremos la obligación de exigir nuevamente su debido cumplimiento. De nuestra parte vamos a poner todo el esfuerzo para que estas demandas que han sido concretadas, y quiero reconocer que aproximan a mil millones de dólares gracias a la lucha, que podamos con eso beneficiar a los más pobres. Tenemos que trascender por encima de la violencia, tenemos que trascender por encima de los temas que aún no están en el Acta, pero que sí estarán. Porque este es un gobierno, primero, serio. Dentro de los acuerdos alcanzados, el gobierno aceptó derogar el Decreto 95 y se reforma así el 153, ambos relacionados con hidrocarburos, explotación minera, además se garantizará la consulta previa. Los presidentes de la Conalle, Feine y Fenosín se comprometen en declarar el fin de las movilizaciones y el gobierno a terminar el estado de excepción. Con respecto a la gasolina, el gobierno reducirá cinco centavos más por galón, es decir, 15 centavos en total, tanto para la gasolina extra y ecopaís, así como para el diésel. También se implementará un sistema de focalización de subsidios para la venta de los derivados del petróleo. Se mantendrá una mesa de conversación por 90 días para resolver los temas pendientes. Hoy no es un final, hoy es un comienzo. Hoy es el primer día, como decía Eustaquio, de este gran sueño de reconciliación nacional. Esa es la trascendencia de esta firma. Pero antes de llegar a este punto pasaron cinco horas. La comisión me dio cuenta que en primera instancia se tomó como acuerdo, que contemplaba los mismos puntos que finalmente se aprobaron. Leonidas Issa aclaró que esos no eran todos los pedidos de la Conalle y que no hubo una conversación previa con el gobierno, sobre todo en el tema de precios de combustibles. De pronto aparece el acta como si ya estaba acordado. ¿No es cierto? Así aparece. A partir de nuestra decisión y a partir del gobierno nacional, la interventora levantaron el acta. ¿Aceptar el acta que han levantado o no aceptar el acta que han levantado? Para resolver estos puntos en los que había desacuerdos, los dirigentes indígenas abandonaron la sala, volvieron después de una hora y aquí se evidenció la inconformidad de Gary Espinosa. Presidente de la FENOCIN. Sus bases no estaban de acuerdo con el monto de reducción en el precio de la gasolina. Antes de firmar el acta de la paz, titubeó. Pero finalmente lo hizo y levantando las manos en señal de triunfo, se dio por terminado el paro nacional.